Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a la información. Oiga, ¿qué madriza le acaba de acomodar Tatiana Cloutier al borracho de Lipe Calderón? Todo porque, pues ya como no hay que hacer, ahora sacan a los muertitos a reducir. Se le ocurrió en un acto de delirio tremens a Lipe el borracho hablar de Manuel J. Cloutier, el maquío. Ni más ni menos uno de los líderes emblemáticos del Partido Acción Nacional cuando era un partido independiente. Y Tatiana Cloutier, hija del maquío, ahora en morena, pues le arregló la plana a Lipe el borracho y le dijo Seguramente mi padre hubiese pedido cuentas, pero también te las hubiese pedido a ti, borracho estúpido, eso ya es de mi cosecha. Y le dice, qué fácil es poner palabras en boca de los muertos cuando evadimos la responsabilidad de los vivos. Madriza, madriza. Y Lipe el borracho se quedó calladito, calladito, calladito para abordar el tema. Aquí tengo al pequeño gigante del YouTube, mi querido amigo Iber Alejandro. ¿Cómo estás, chamaco? Pequeño, gigante del YouTube. ¿Cómo estás, querido Iber? Buenas tardes, mi estimado Albino. Es un gusto compartir micrófonos aquí contigo. Y pues nada, se me hace una falta de respeto que Lipe el borracho esté sacando este tema a relucir, tratando de fregar a otros cuando en su vida ha hecho algo laudable por el pueblo de México. A Maquillo lo silenció la mafia del poder, nos queda más que claro. Y pues bueno, no tiene la calidad moral siquiera para mencionar a este señor. Y repito, es una falta de respeto el poner palabras, como bien lo dice Tatiana Cloutier, en los muertos. O sea, él sabe que Maquillo era un hombre íntegro, un hombre de palabra, no como él, que es un cochino, corrupto, asqueroso y traidor a la patria, que hoy tiene la osadía de criticar las acciones de Tatiana Cloutier, mirando la viga en el ojo de Tatiana Cloutier, pero no ve la que tiene en el suyo. Así las cosas en el contexto político mexicano, su acervo cultural no le da para más que citar a los muertos. Es triste y lamentable el poco nivel de debate que tiene este señor, que son estudiados en Harvard, que son unos eruditos, que lo saben todo. Ya lo decía Gerardo Fernández Noroña, estos tipos piensan que son inmortales, se alimentan de las malas críticas. Y también cito al doctor Alfredo Jalife, que si a la vida personal nos vamos, porque es lo que está haciendo, meterse a la vida personal de una persona que ni siquiera le estaba diciendo nada, ni siquiera le estaba reprochando nada, pues también podemos decir que el hiperborracho golpeaba a Margarita, nadie te conoce esa bala, a Margarinflas, como le pusimos aquí. Y pues bueno. Y es que ya ves que Margarinflas, ya ven ustedes que Margarinflas, ya trae la onda de fletarse un reboso así como la India María, como queriendo aparecer la pobrecita. Le recordamos los 50 millones de dólares que le dieron según el doctor Jalife. Le recordamos la guardería ABC. Le recordamos los buques petroleros de los hijos de J. Barreras, del astillero español. Le recordamos los floteles. Ah, maldito ubriago. No tienes calidad moral para estar criticando a la cuarta transformación. Antes de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, este gelipel borracho debiera lavarse el hocico con cloro, con desinfectante, porque seguro trae los tufos del alcohol. Ya es conocido de todos que le daba sus chingas a Margarinflas. Ahora, meterse como un contrapeso. Ya fue, ya lo pidieron como dirigente sindical y los mismos policías federales dijeron no, no, no. Ya metió al abogado por ahí también a proteger a un grupo golpeador. Estos son enviados por su superpolicía, Genaro García Luna, en el exilio en Estados Unidos, donde se protege de las denuncias que hay. Recordemos que Genaro García Luna está mencionado por el abogado de Joaquín Guzmán Loera, de la gente que recibió aquellos maletines llenos con millones de dólares. ¿Cuál calidad moral? ¿Cuál? Ahora, nombrar al maquío se me hace una osadía. Manuel J. Cloutier, el maquío, fue un líder emblemático del panismo de a de veras, no de lo que queda del panismo. Ni modo que Marco Guaidó, como le dicen al muchachillo este mugroso del Marco Cortés, sea un líder extraordinario. Ya van cavando su propia tumba como el PRD. Síganle así, así para que los acaben de enterrar en el 2021, porque estas críticas de poner nombres y palabras en gente que hay que respetar, porque fueron líderes morales, debería, bueno, porque el propio presidente Andrés Manuel ha mencionado con mucho respeto a Manuel J. Cloutier, el maquío. Incluso Tatiana Cloutier tendría mucha calidad moral para hablar de su padre y no lo hace. Por eso le señala, es fácil poner palabras en bocas, en labios de las personas que ya murieron, pero es difícil ponerlas en nosotros que estamos vivos y que tenemos que responder a la sociedad civil. Ese ya es de mi cosecha y me imagino que le quiso decir eres un maldito briago irresponsable que no tiene nada que hacer mugroso, nada más sabes robar. No me vaya a salir con que usted con ese copete que trae Iber ya le anda pegando al cotolón de peña y con ese copete que trae. ¿Qué le pasa, chaval? No, no, pues es mi peinado de siempre, desde que estaba en el kinder, aquí dato curioso Iber, siempre se ha peinado así, desde que estaba en el kinder me peinaba mi mamá, antes me decían que era Benito Juárez, ahora ya me dicen que soy el jotolón de Peña Nieto con todo respeto a la comunidad gay, pero no, 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 es un peinado normal, es el clásico, ya es de mal gusto que me comparen. Voy a citar al presidente, mi estimado Albino, en estos momentos hay niveles, hay niveles, no me faltes al respeto. No, no comparen, por favor, no somos iguales, parafraseando al presidente Andrés Manuel. Y bueno, retomando el tema, Tatiana le pone una madriza de peapa, lo pone en su lugar, le dice que no meta a los muertos en un ambiente político, porque el tema fue el asunto de Carlos Ursuá. ¿Cuántos secretarios de Estado tuvo el borracho del IPE? ¿Cuántos? Varios, sí. No fue uno. ¿Cuántos tuvo Peña Nieto? ¿Cuántos tuvo Fox? Entonces, es decir, un relevo en una cuarta transformación, porque hablan del conflicto de intereses, que no pueden dimensionar que una persona cuando no está conforme, porque no le hacen caso, se siente herida en su amor propio, tiene su ego lastimado, Carlos Ursuá. Y una persona enojada dice cosas que no quiere decir, aparte, si las dice Carlos Ursuá, que las aclare Carlos Ursuá. Está como la muchachita esta, hombre, ahí tengo el video. El pueblo votó por el gabinete. ¡Qué pendeja, Iber! Y voy a parafrasear al Iber. ¡Qué pendeja! ¡Tolita se ensartó! ¿Qué es eso? ¿Cuándo has visto que vote la gente por un gabinete? ¡Oh, chingado! Por eso necesitamos ir a las mañaneras, chavalo. Necesitamos ir a las mañaneras para atorar esos fifís que ni siquiera saben plantear preguntas. ¿Qué madriza en redes sociales? Y también aclarando, también aprovechando el espacio que ya estamos alistando todo para las mañaneras. A ver si ahora sí ya los requisitos se van a volver a enviar. A ver si ahora sí. De todas formas, en todo caso, entre comillas, podríamos decirles que tenemos asegurado un día, ¿verdad, Albino? Un día en las mañaneras. Un día al menos tenemos asegurado. Ojalá que sean dos. Pero bueno, un día sí lo tenemos asegurado. Vamos a... Estamos corriendo los trámites otra vez porque, bueno, pues dicen que no llegaron y que no les llegaron. Lo bueno es que ya tenemos el contacto ahí y nos está apoyando Ramón para poder ingresar al menos un día o dos a la mañanera al margen de que ya consigamos nuestra acreditación permanente y poder estar al menos unas dos veces por mes o una vez por mes allá en la Ciudad de México cubriendo las mañaneras del presidente AMLO y aparte, pues, llevándole como siempre toda la información. ¿Qué te parece la calidad moral del IPA el borracho y ver? No, pues, este no tiene... No tiene mamá. Mira que... Que citar... O sea, Tatiana es una persona... Es un... Es una persona que se ha metido en la política y que tiene una trayectoria por sí sola. No ha necesitado en sí como Margarín Flazabala en su caso si este... Tuvo que necesitar, ¿no? Ay, mi esposo hizo esto y pues voten por mí porque prácticamente lo que hizo mi esposo yo lo voy a hacer, ¿no? Y en el dado caso de... de... Tatiana Cloutier ella responde por sí sola no necesita que le escriban el guión como ¿Quién te diré? Como Lipe el borracho como Vicente Fox que les escriben el guión y aún así dicen puras incoherencias, ¿sí? Entonces... Ese es el nivel, sí. Entonces, ese es el nivel de debate que tiene. Tatiana Cloutier repito tiene una trayectoria que la avala por sí sola no necesita andar tras el fantasma de su papá y qué bueno y qué bueno lo honra y casi no lo menciona y mira que viene un borracho pues a mí eso sí me calentaría muchísimo, ¿eh? Y aquí no es una falta de respeto de hecho hasta la contestación misma me parece como que no fue tan fuerte en sí, ¿eh? porque esto sí calienta, ¿eh? Como dicen este... como dicen coloquialmente esto sí ya calienta, ¿eh? Y aún así le respondió como es como una dama con educación sin... sin este... agredir al presente para que no se sintiera agraviado. Claro, aparte consideremos que es la hija del maquío aparte de que suena fuerte para gobernar Nuevo León. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Ahora, si me refiero a que le dio una madriza es porque a cualquiera le parecería una osadía, una refrescada de jefa, una mentada de madre que un ebrio estúpido saque a relucir a tus antepasados, a tus padres para hacerse publicidad con una referencia de un secretario de Hacienda que es un funcionario del gobierno federal. Son atribuciones constitucionales del presidente cambiarlos, relevarlos. Eso le corresponde al presidente de la república. No tiene por qué haber tanto ruido. Pero como estos son muy pendejos, creo que si hay una carrera de pendejos, una competencia, estos cabrones pierden por pendejos. O sea, ¿cómo sacan al tremendísimo maquío? O sea, con todo respeto el maquío es otro pedo. Se cuece aparte. Y luego que pues si aparece la que tiene que aparecer que es Tatiana Cloutier, hija del maquío, pues lo arrastra en el buen sentido de la palabra. Sí, lo hace de manera educada. Porque aparte, pues hablamos de Tatiana Cloutier, uno de los personajes emblemáticos de la 4T, no olvidemos, fue la coordinadora general de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y que está sonando fuerte para ser gobernadora de allá de su estado, donde reside actualmente y es de Sonora, pero actualmente reside en Nuevo León. A ver si la Samuelita no empieza a buscarle ruido al chicharrón, creo que lo va a hacer, pero tiene para todos. Ya ves cómo atoró al analfabeta funcional, a la perra mañosa de Javier Lozano en plena campaña electoral. Ya para culminar mi estimado Albino, este, pues, culminó con que fue mala, lo hizo de mala fe, Felipe Calderón, no se vale que metas a los antepasados de una persona para hacerte publicidad y básicamente Tatiana, ante todo, con todo y su respuesta, con todo y este cachetado, se vio, pues, muy decente, cosa que nunca se verá así, Felipe Calderón, ni su esposa Margarinflas. En conclusión, no se puede ponerle palabras a los muertos cuando los que tenemos que responder, y lo dijo Tatiana, somos los vivos, y si el maquío viviera, ya se habría muerto otra vez de ver que en el PAN gobernó el mugroso de Felipe el borracho, era una persona con calidad moral, por eso se lo echó la mafia del poder, nada de accidentes, y lo sabe Tatiana, hay mucho ruido en medio, pero la arreglada fue lo que se merecía Felipe el borracho, está informado, sí, aquí en ACM Canal 54, después, después lo va a encontrar en otro lado, pero primero aquí. Muchas gracias, querido Iber, amigas y amigos, suscríbanse al bonito canal de Iber Alejandro, ACM Canal 54, denle like, y difúndalo en sus diferentes redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima emisión, querido amigo, nos vemos.